hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beate y soy una lituana que vive en méxico y bienvenidos a este nuevo vídeo relacionado con mi país natal lituania para ser exactos va a ser una clase de vocabulario básicamente ya que a inicios del mes de junio les subí un vídeo donde les platiqué qué frutas y verduras comemos en lituania en verano como frutas y verduras digamos que de temporada para que pues también ustedes aprovechen digamos y si van a lituania en verano y a más que nada prueben cosas que no existen en sus países porque hay realmente frutas y verduras que al menos aquí en méxico yo no he visto o son o sea es muy difícil digamos que conseguirlas por así decirlo o son muy caras entonces yo pienso que siempre hay que aprovechar las cosas y aunque en este vídeo si les puse en la pantalla incluso si no recuerdo mal la mayoría de las palabras se las pronuncié o sea los nombres de las frutas y verduras pero dije quiero tener un vídeo como aparte como de vocabulario como una clase de idioma por así decirlo justo relacionado con el tema y ya que todavía estamos en verano pues hay que grabar el vídeo así que si les gustaría aprender a los nombres de las de ciertas frutas y verduras en lituano obviamente quieren saber este vídeo y bueno básicamente a tome la misma lista solamente agregué dos cosas si no lo recuerdo mal si dos cosas las que no mencioné simplemente se me pasó mencionárselas en aquel vídeo pero que también son bueno creo que serían verduras que se comen en verano en lituania mucho así que se las voy a decir en este vídeo y vamos a empezar por una fruta que a mí me gusta y en aquel vídeo también les dije que la asocio mucho con mi abuela porque bueno tengo esos recuerdos y en español encontré que se llama grosella espinosa europea o uva espina en lituano en en plural sería agraste y les estaré dejando imágenes agraste y es un arbusto a las frutas tienen tanto se tienen forma como de uva digamos así pero el sabor es diferente y tanto pueden ser rojas como como verdes y entonces en plural es agraste y en singular sería agrastes obviamente en este caso normalmente la gente habla en plural así que si tienen que probar esa fruta que en lituano se llama agraste y en español se llama uva espina o grosella espinosa europea otra frutita también que es un arbusto son frutitas chiquitas o vallas chiquitas digamos así son dos arbustos que en lituano básicamente tienen el mismo nombre solamente a cambia el color digamos que le dejamos a esa fruta digamos así o el color que le ponemos y en español sería grosella negra y grosella roja o corinto la grosella roja encontré que también se llamaba corinto en lituano grosella negra es yuadieye servente yuadieye servente esta fruta normalmente es o sea la palabra o las palabras se usan en en plural ya que bueno nunca hablamos de una sola frutita digamos así pero bueno en singular sería yuadeses serventes y grosella a grosella roja sería roudonieye servente roudonieye servente en plural y en singular sería roudoneses serventes roudoneses serventes pasamos a otra vaya que se come mucho en verano o principalmente en verano en invierno solamente pues mermeladas hechas de esa fruta es la frambuesa en lituano en singular sería aviete aviete y en plural frambuesa frambuesas sería avietes avietes luego otra fruta sin la que pues los lituanos no nos imaginamos el verano viviendo en méxico es un poco diferente realmente se puede encontrar casi en cualquier temporada esa fruta obviamente a diferente precio es la fresa en lituano una fresa en singular es decir sería brashke brashke y en plural sería brashkes brashkes así que no se pierdan la posibilidad de probar fresas lituanas porque si hay gente que las cultiva en sus bueno en sus huertos otras frutas deliciosas a que en este caso son árboles sería en el lituano bueno son como dos bueno son de la misma familia pero dos diferentes nombres tienen porque el sabor también a cambia unas son visnos que serían cerezas visnos o visna que sería en singular visna y también es el nombre del árbol sería cerezo visna visnos en plural si se trata de ya de la fruta y a cerezas dulces que normalmente tienden a ser más grandes y más oscuritas en lituano se llama se llama se llaman trashnes en el plural trashnes y en singular trashne trashne otras frutas a que bueno no necesariamente son solamente de verano pero se comen mucho en verano son las peras y en lituano en plural son creauches o se dice creauches en singular sería creauches y también es el nombre del árbol creauches otras frutas que estas ya normalmente empiezan a aparecer a finales de de verano incluso más tal vez en septiembre que en lituania ya técnicamente es otoño tengo un vídeo donde les explico por qué es otoño o sea en septiembre ya empieza el mes de otoño así que vayan a verlo si no lo hayan visto y entonces ciruelas a las ciruelas en lituano en plural sería slivos slivos en singular sería sliva sliva y también es el nombre del árbol vayamos al bosque hay frutas que crecen en el bosque en verano y muchas veces la gente va a recogerlas a la gente pues que a la que le encanta estar en el bosque digamos así o pasear por el bosque de coger la gente que también quiere vender y ganarse un poco de dinero entonces esas frutitas son pues negritas digamos así o azul muy oscurito en español se llama mirtilo o arándano lamentablemente en español no tienen muchos nombres diferentes de ciertas digamos que frutas que existen en lituania por ejemplo los arándanos para mí son los arándanos rojitos que en lituania en invierno y navidad se hace una bebida pero también aquí se encontré que arándanos lo llaman esa frutita pero otro nombre sería mirtilo en lituano sería melines melines en plural y en singular sería meline meline lo curioso es que la palabra meline significa también moritón otra frutita otra vaya que pueden probar en verano en lituania son los arándanos azules o las blueberries también tal vez les suene como más conocida la palabra en lituano son shilawogues shilawogues en plural y en singular serían shilawogues shilawogues otra fruta deliciosa son las moras que también crecen en lituania en verano y en plural sería garvogues garvogues en singular garvogues como pueden ver en muchos casos se quita solamente la s o se pone la s cuando se quiere decir en plural otra fruta que se parece a la fresa e incluso en el vídeo del que les hablé al principio les dije que realmente no encontré un nombre en español para esa fruta creo que no existe encontré fresa pero realmente no es fresa aunque si se parece pero esa fruta esa vaya crece en el bosque y es una valla muy chiquita en su forma digamos si se parece a la fresa pero es mucho más chiquita y el sabor es diferente la mermelada cuando se hace de esa fresa de esa fresa de esa fruta sabe diferente y en lituano se llama jamogues jamogues en plural y jamogues en singular jamogues incluso no la venden o yo nunca he visto no es que no puedas comprarlo así pero nunca la venden por kilos como las fresas sino que en vasitos de a 100 mililitros creo más o menos y suelen ser caras porque realmente recogerlas es un trabajo bastante tedioso pasemos a algunas verduras que los lituanos suelen comer en el verano no quiero decir que van a ser todas las frutas y verduras en este vídeo que se pueden comer en verano pero bueno yo creo que van a ser suficientes para ustedes o sea para aprender estas palabras y a la primera una verdura que anoté son los chicharos o los guisantes depende con qué palabra usen ustedes en lituano se llama se dice jirne jirne en plural y en singular jirnes jirnes también a la gente suele comer en verano los ejotes o judías verdes depende también de como lo conozcan ustedes más especialmente en julio por ejemplo y luego también ponen en conservas esa verdura y entonces en lituano se llama shpara y guines púbeles para guinescuperles como pueden ver son dos palabras, pupeles, realmente son judías o habas en lituano y en singular sería shparagne, pupeles, shparagne, pupeles bueno, como en aquel video les mencioné también los tomates o jitomates depende de como lo digan en su país y los pepinos también se los voy a mencionar aquí que también son básicamente de esa temporada al menos los que crecen en lituania son, o sea, en verano pueden probar producto lituano, digamos así y en otras temporadas pues los llevan de otros países entonces en lituano jitomate o tomate es pomedoras, en singular pomedoras en plural sería pomedore, pomedore y pepino sería en singular agurcas, agurcas, en plural agurkey, agurkey luego también quiero mencionar un par de condimentos, digamos así que se usan muchísimo, especialmente en las ensaladas en verano y el primero es el eneldo, que me cuesta muchísimo trabajo encontrarlo aquí en México y bueno, en la Ciudad de México y sí lo he encontrado, lo encontré en el mercado de San Juan carísimo, como 100 pesos, 100 gramos o cosas así la verdad es que sí, lo compré una vez hace años pero no lo he vuelto a comprar pero en lituania crece mucho y la gente lo usa muchísimo para las ensaladas y otras cosas incluso lo congelan para el invierno y en lituano es krapey krapey, normalmente se usa en plural que es krapey pero en singular sería krapas, krapas también otro condimento que se usa mucho en verano y también quienes lo congelan pues lo usan en invierno es el perejil y en lituano se dice petrajole petrajole en singular y petrajoles, petrajoles en plural y bueno, las dos verduras de las que hablé al principio y que se me olvidó mencionarles en el video en junio son el cebollín o cebolleta que son las hojas de la cebolla digamos así, también se usa muchísimo en las ensaladas le dan ese sabor muy fresco, muy veraniego digamos así en inglés se llama green onions y en lituano sería svogunu leshkei svogunas es cebolla y leshkei pues básicamente eso como hojas digamos de cebolla y normalmente se usa en plural svogunu leshkei pero si quieren en singular sería svogunu laishkas svogunu laishkas y la última verdurita que también es una hoja lamentablemente de nuevo no encontré otra palabra en español se la voy a decir en inglés se dice chives creo que se pronuncia así pero en español me daba de nuevo cebollín pero no tiene nada que ver con la cebolla sino que tiene que ver con el ajo son hojas de ajo que se usan menos tal vez que las hojas de cebolla que las green onions digamos así pero si también crecen en verano y la gente pues las usa en pues ciertas recetas digamos así y en lituano sería laishkines chesnakas laishkines chesnakas chesnakas es ajo si quieren en plural porque esto es en singular sería laishkinei chesnakai laishkinei chesnakai y pues nada hasta aquí este videito de vocabulario creo que no va a ser muy cortito porque son muchas palabras pero como sea espero que este video les sirva para cuando vayan a Lituania y quieran comprar algo alguna fruta o verdura o si están aprendiendo ahora el idioma lituano espero que este vocabulario les ayude les sirva y por favor denle me gusta a este video compártanlo con las personas que estén buscando información sobre mi país natal Lituania o sobre el idioma lituano si lo quieren aprender o si lo están aprendiendo y están buscando simplemente como más información más ayuda compartan este video con esas personas me pueden dejar sus preguntas sugerencias o dudas que tengan debajo de este video suscríbanse a este su canal si todavía no lo hayan hecho se me cuidan mucho y nos vemos en un próximo video bye